¿Qué hace tanto vino de Jerez aquí en Sevilla, Manu? El vino de Jerez en Sevilla se ha bebido desde muchísimo tiempo. Lo que ocurre es que hubo una época que casi no lo encontraba en ningún sitio. Nos conformábamos con la manzanillita o la copita de fino, pero sin conocer mucho lo que era la profundidad de los vinos de Jerez y la gran variedad que existen en los vinos de Jerez. Tú llevas abierto aquí poco tiempo, cinco años, ¿no? Muy poco tiempo, porque la afición viene no de detrás de la barra, sino por delante, que es lo que me gusta, beberlo, no venderlo. ¿Y cómo le explicas a la gente, a los clientes, ese gran desconocido que sigue siendo el vino de Jerez, curiosamente? Bueno, la verdad que tú bien lo has dicho, es un gran desconocido. Aquí prácticamente yo tengo la ropa ubicada un poco para explicar un poco lo que es el vino y la procedencia del vino. Partiendo de los vinos básicos, como son la manzanilla y Jerez, entiéndase como básicos, como principiantes. Todo de uva para los vinos. Después, o bien, con el proceso de solera y envejecimiento, lo puede destinar a oloroso o lo puede destinar a montillado, siguiendo la crianza biológica y la oxidativa. ¡Gracias!